Un placer el volver a saludarte. Hoy te vas a sorprender cuando conozcas los 10 beneficios que tiene para tu salud el practicar el sexo mañanero. Quédate hasta el final, que en segundos comienzo. Antes de comenzar te propongo suscribirte a mi canal. Eres bien recibido o recibida por esta gran familia. No olvides activar la campanita para recibir la notificación cada vez que suba un video nuevo y así no te lo pierdas. Como te decía al comienzo del video, hoy te vas a sorprender cuando conozcas los 10 beneficios que tiene para tu salud el practicar el sexo mañanero. Como ya he repetido en varias ocasiones, cuando toco el tema de las relaciones sexuales, cualquier momento, siempre y cuando tu pareja y tú lo deseen, es magnífico para hacer el amor. Pero el sexo trae muchos beneficios y es por eso que a pesar de que en las noches es más común que se practique, en las mañanas es más recomendable, porque así comenzarás tu día con mayores deseos, un mejor ánimo, para afrontar las actividades cotidianas. Por eso hoy te traigo estos 10 beneficios que te brinda hacer el amor en las mañanas. El primero, vas a empezar tu día con buen humor y esto se debe a que durante el sexo liberas endorfinas y serotoninas. Estas hormonas van a ayudarte a mejorar tu estado de ánimo. Como número 2, vas a experimentar una disminución de los dolores, sobre todo de cabeza, y en el caso de las mujeres, se hace más soportables los síntomas premenstruales. Así evitarás sufrir durante el día. Como número 3, tus defensas van a aumentar. El sexo mañanero estimula la producción de anticuerpos. Estos te protegen de contraer enfermedades e infecciones. Como número 4, vas a mejorar físicamente mejorar físicamente. El sexo es un excelente ejercicio. Es una actividad aeróbica que te ayudará a quemar alrededor de 300 calorías y además te va a ayudar a tonificar los músculos de tu cuerpo. Como número 5, vas a notar más brillo y suavidad en tu cabello y en tu piel. Esto se debe a que aumentan los niveles de estrógeno durante el sexo. Como número 6, vas a liberar sobremanera el estrés, porque después de tener un buen sexo mañanero con tu pareja, notarás que te sentirás muchísimo mejor y estarás en total relajación. Como número 7, vas a mejorar tu autoestima. Las personas que practican el sexo en las mañanas padecen menos de depresión, se sienten más deseadas y atractivas todo el día. Como número 8, vas a tener mayor poder de concentración. Prueba el sexo mañanero y comprobarás que te distraes mucho menos, que emana más tu creatividad, que tu mente funciona muchísimo mejor. Como número 9, sin duda alguna va a ayudar a tu corazón. Las relaciones sexuales temprano disminuyen el riesgo de sufrir un infarto, además de prevenir enfermedades cardiovasculares. Va a mejorar tu circulación y tu presión arterial. Y como número 10, y por último, se disfruta más, porque después de despertar de un sueño reparador, hay mejor energía, se está más relajado y en el caso de los hombres, temprano en la mañana, en el rango de las 6 hasta las 9 aproximadamente, se alcanza el nivel máximo de testosterona, lo que hace que el sexo pueda ser más intenso y duradero. En resumen, estos son 10 beneficios significativos para tu salud al practicar el sexo mañanero. Hasta la próxima. Gracias.